Cómo odiar a una persona en 15 segundos, versión guitarristas Ay, esta es tu guitarra, préstame un momento Sí, pero nada más no la agarres así Sí, yo tenía una de estas, de niño tocaba Lamento Boliviano Ay, pero suena desafinada, a ver No, no, pero no estás afinando la cuerda que es Ah, sí, pero en realidad estas guitarras no son tan buenas Ay, perdón Hijo de...